¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto al final? Ahora tenemos un caso con... Yo con manejo a Braithiago. Esto ya lo habíamos visto. Dice, punto G de Braithiago fue un tema que me marcó mucho y cuando yo tenía 14, 15 años y decidí hacerle un homenaje en este tema que simplemente son 15 segundos que hago la referencia que cada uno lo vea como lo quiera ver. Sí, sí, es que tampoco es para demandarlo, ¿no? Tampoco, ¿qué dicen ustedes? Tampoco es para demandarlo, ¿no? Aunque sí, al final del día hay una ley en la industria de la música. Hay unas reglas también, ¿no? Pero sí, que Bedo quiso simplemente... O sea, que tampoco fue que lo copió, sino fue como que un homenaje como fanático, ¿no? Como fanático cogió esas líneas ahí y tal de la canción. O sea, como fanático lo hizo ahí, ¿no? Como respeto, como fanático y le cayó una demanda. Ay, pobre, loco, ¿eh? El pobre. Dice, aparte del tweet que hiciste aceptando que usaste el tema sin permiso, vas a hacer otro cantando las cosas como son. O lo hago a ti y a tu equipo de trabajo. Se le hicieron los acercamientos para trabajar y dijeron que no podía. Pues ok, no es obligatorio grabar. Yo no hago música así. Después que sacas tu tema de .g, hablamos por DM y por WhatsApp. Te invité por tercera vez a colaborar en mi disco. ¿Y qué pasó? En visto, nunca contestaste el mensaje. ¿Qué fue que el manejo te dijo que no? Me usas un clásico mío de trap. Sin permiso, yo no digo nada. Te vuelvo a escribir para trabajar. Y tú ni un mensaje de respuesta allá afuera para poner la excusa que fuera. Tú sabes cómo se llama eso. Respeto y ni tú ni tu equipo de trabajo tienen ese código. Digo, recuerda que yo no soy un artista de un tema. Yo tengo trayectoria. Ah, y soy dueño de lo mío. A mí no me hace falta un porciento de un tema tuyo. Pregúntale a tu gente qué pasa cuando eres dueño de tu máster. ¡Bray Tiago se fue sin mí! ¡Bray Tiago se fue, pero... Entonces, lo que estaba diciendo, Brai, es que... Es decir, Brai Tiago le tiró a Quevedo primero. Loco, espérate. Un poco largo lo que escribió ahí. Espérate, me perdí. Me perdí. Espérate, déjeme leer otra vez. Me perdí. A ver, a ver. Eh... A ti... Entonces... Vale, vale. Se le hicieron los acerc... Primero se le hicieron los acercamientos a Quevedo para trabajar juntos algo y le dijeron que no. Entonces Brai Tiago, ok. No, dijo ok. Después hablaron por DM y por WhatsApp. Y... Ah, no. Y después de eso... Estoy todo perdido, loco. ¿Eh? ¿Eh? Eh... Dice... Básicamente se molestó Brai Tiago porque Quevedo no le contestó para hacer un tema o eso entiendo yo. No, no, va más que eso, va más que eso, va más que eso, va más que eso, va más que eso. Eh... Vamos a leer bien. Vamos a leer... Eh... Entonces yo... A ti te lo hicieron los acercamientos para trabajar y dijo que no, ok. No es obligatorio. Primero se le hizo el acercamiento. ¿Has leccionado a Moni Gaines de suite, presidente? Para... Eh... Primero se le... Eh... Se le hizo el acercamiento para trabajar en otra cosa. Dijo que no. O sea, entonces Brai Tiago y el equipo dijeron ok, ok. Y después de eso, eh... Después de eso de repente que Bevedo sacó punto G donde tenía esas líneas del tema de Brai Tiago. Entonces Brai Tiago habló con él por DM y por WhatsApp, ¿sabes? Y... Y... Por ter... Por ter... Y... Y por tercera vez, por tercera vez, lo invitó a colaborar. Ah, claro que Brai Tiago está preparando un disco ahora. Y entonces lo invitó, ¿sabes? Le dijo, mira, eh... Eh... Hablaron por lo del punto G, tal, tal, chacho, tal. Y entonces lo invitó. Lo invitó para el disco. Y... Y... Y Quevedo pichó, ¿no? Vio, dijo... ¿Qué voy a... ¿Qué voy a hacer? No tengo ganas de estar en ese disco. Y ni le respondió. Algo así, algo así. Algo así. Se fue sin mí. Quevedo. ¿Eh? Oh, Quevedo fue, chacho, chacho, chacho. Me la come, me la come el pibito este, ¿oíste? ¿Sabes? Ese flow, ¿no? Que me la está comiendo, loco. Me la está comiendo. Que, 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 que... Que me la come el pibito este, ¿sabes? Ese flow, ¿no? Y no le... Y no le respondió. ¿Sabes? Y eso... Como que le molestó a Braiteado. ¿No? Algo así. Algo así. ¿No? Pero... Pero sí, entiendo, entiendo. Pero yo entiendo, yo entiendo a Braiteado. Entiendo a Braiteado... Eh... Eh... De por qué puede estar molesto porque... O sea, como... Como les dije mucho... Eh... Eh... Anteriormente también. O sea, que... Eh... Yo tengo amistad, muy buena amistad con Braiteado. Y es alguien súper tranquilo. O sea, que no le gusta... Pero que... Que Braiteado haya reaccionado así. Es que realmente... Como que le sentó mal eso. ¿Sabes? Y me imagino que... Es eso. Que Braiteado le tiró. Le contactó ahí. Está de buena fe. ¿Sabes? Como que mira, vale, vale. Vale. Usaste un trozo de mi tema. Pero mira, vamos... Eh... Eh... Vamos a colaborar en mi álbum. Tal. ¿Sabes? Sí, sí. Coño. Si ya que te hizo ilusión. Tal. Usar una línea de... De una canción mía. Pues vamos a colaborar. Y tal. ¿No? Eh... Le dijo. Me imagino tal. Y... Y sí, sí, sí que... Yo creo que Quevedo le podría haber dicho. Mira, yo para serte sincero. No... Eh... No puedo colaborar. O no quiero colaborar. O no estoy... ¿Sabes? En el mood de colaborar en tu álbum. Hubiese quedado mejor que se lo diga claro. Más que ignorarlo. ¿No? Creo yo. ¿No? Vale. Pero... Ojalá que se resuelva. Coño. Eh... Ojalá que tampoco... Se vayan ahí. Muy así a... A... Eh... A... ¿No? A las... A las leyes y eso. Que no se... Que no se forme un drama tan grande. ¿No? Pero... Pero... Pero sí, 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 sí. No. Eh... Señores. Señores. Tenemos la... La nueva temporada de la Rosa de Guadalupe. ¿Eh? En verdad no me debería estar riendo de estos asuntos, en verdad. Perdón. Perdón.